En una tarde de amena charla se presentó Heridas, Amores de Diego Rivera, un trabajo de investigación de la escritora Marta Zamora, traducido en siete historias de la vida amorosa del muralista Diego Rivera. Era un gran conferenciante que atraía multitudes, escribía y escribía muy muy bien, y era un hombre muy culto, era un hombre que leía continuamente y que leía en varios idiomas y que tenía un contacto personal con grandes miembros de la intelectualidad, no solo mexicana, sino del mundo entero. Angelina Beloff, Marevna, Lupe Marín, Frida Kahlo, Crisina Kahlo, María Félix y Emma Hurtado, mujeres objeto de estudio de la investigadora, mismas que convivieron con el artista un mínimo de diez años, todas muy distintas entre sí, señaló la escritora. Me llamaba profundamente la atención que hubiera sido tan enormemente amado, creí que tenía yo que estudiarlas a ellas y escogí estas siete que son definitivamente las más importantes en la vida de Diego, incluyendo hasta Emma Hurtado. Mujeres diferentes unas de otras, fuertes, dulces, introvertidas, salvajes, enérgicas, que amaron a un hombre con un gran interés en la política, líder social, constructor, artista. Información investigada y compilada durante varios años, resumida en un año y medio de trabajo en el título Heridas Amores de Diego Rivera. Las personas interesadas en uno de los 3.000 ejemplares publicados pueden buscarlos en las librerías Gandhi, Fondo de Cultura Económica, por Rúa, el Sótano, el Péndulo y Educal en Tlaxcala. Edith López, Ahora Noticias.